Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y en esta ocasión quiero invitarlos a tomar otra clase conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de neuropatía diabética, viviendo con neuropatía diabética. El propósito de esta clase también va a ser de dos horas, les voy a apretar un poquito de material y vamos a hablar en términos generales de qué tenemos que hacer para vivir o para cuidar a una persona que tiene neuropatía diabética. Desde la prevención, ya que apareció cómo controlarla, cómo limitarla, tratar de revertirla y finalmente que tenemos que tener cuidado con otros aspectos de nuestra diabetes, qué otras cosas tendríamos que estar cuidando. La clase va a ser el 7 de septiembre de 6 a 8. En la descripción de este video van a poder inscribirse justamente a esta clase. Igual en Synapsys Store vamos a tener el enlace, entonces si ya conocen Synapsys Store, ahí pueden ir y pueden inscribirse a la clase. Va a ser a través de Google Meet, va a ser en línea, va a ser semipresencial, es decir, va a ser en vivo, ahí vamos a estar platicando, vamos a estar resolviendo dudas, vamos a estar viendo qué onda con el tema de la neuropatía diabética. Entonces espero que nos puedan acompañar, que les resulte una actividad interesante y útil y si saben de alguien que quiera tomar también esta clase, por supuesto, mándenle este video o directamente el enlace para que puedan inscribirse a este curso. Entonces espero verlos por ahí y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.